Hola, bienvenidos a un flash informativo de La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. La dictadura de Daniel Ortega llegó al día de votaciones, pero no le digan a nadie. No quieren que nadie se dé cuenta. Por eso prohibieron la entrada de periodistas de medios internacionales como el Heraldo de México, Le Monde de Francia, el New York Times y el Washington Post de Estados Unidos, entre otros. ¿Saben? Ese no es un problema tan grande a como lo quieren hacer parecer los opositores del régimen. Después de todo, la dictadura tiene a sus propios comunicadores, que son bien capaces de transmitir información incontaminada, a como dice la compañera Rosario. Hey, un momento. ¿Eso no califica como delito electoral? No sé por qué tienen tanto miedo de que la prensa independiente registre el proceso. Ah, sí. Es por eso. El Consejo Supremo Electoral reporta una afluencia récord de empleados públicos a las urnas. Votó el 99.9% de los trabajadores del Estado. Y algunos, varias veces. ¿Era eso o el desempleo? Así que no juzguen. En realidad, los cuadros rojinegros fueron muy persuasivos a la hora de arengar a sus bases. Que necesitamos más escuelas, que necesitamos más centros de salud, que necesitamos más hospitales, más carreteras y más calles. Y eso lo vamos a lograr con la bendición de Dios este 7 de noviembre. Así que, compañeros y compañeras, este 7 de noviembre, bien tempranito a votar en la casilla 2 para que Nicaragua siga creciendo. Eso dijo la alcaldesa de Nindirí durante la inauguración del Parque Saurio, un parque temático con réplicas de dinosaurios extintos hace millones de años. Gracias a esfuerzos como este, la alcaldesa de Nindirí se ganó una canasta navideña. Y este maje no se quería quedar atrás. ¡Cálmate! Si ya vieron que está haciendo la seña de la casilla 2. Y por ese despliegue de entusiasmo, este maje se ha hecho acreedor de una licuadora. Uy, esta semana que viene, Hugo no se va a dar abasto repartiendo licuadoras. La inauguración del Parque Saurio es súper oportuna, porque es el lugar perfecto para que el comandante y la compañera escenifiquen su acto de toma de posesión. ¡Oh no! ¡Miren! ¡Viene un meteorito! Se tiraron a la aventura porque el amo imperialista dijo que había que tirarse a la aventura. El comandante y la compañera no permitieron a observadores electorales en estos comicios, porque son muy criticones y nadie necesita toda esa energía negativa. En su lugar, invitaron a acompañantes electorales, que es algo muy distinto. Y ya tenemos a un representante de los acompañantes electorales para darnos sus impresiones sobre esta jornada. ¿Cómo se está desarrollando el proceso electoral? Hasta el momento todo está bien, miro que todo está organizado. No, 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 dice que no puedo. Y para que vean cómo son de independientes, también hacen la seña de la casilla 2 en pleno silencio electoral. Lo que pasa es que son muy agradecidos. Le dieron viaje, viáticos, bolsa de regalos. Aunque te duela, aunque te duela, Daniel, Daniel, aquí se queda. Lo que estos sujetos no tolerarían en sus países, se lo quieren recetar a los nicaragüenses. Únicamente para proteger sus trasnochadas fantasías revolucionarias. Olvídense de acompañantes electorales. Estos mages son compadres hablados. ¡Hola! primero buenas noticias más de 8 millones de nicaragüenses acudieron a las urnas lo que significa un sobre cumplimiento sustancial considerando que la población del país es de 6 millones y medio y sólo 4 millones están en edad apta para votar una de dos o el pueblo se multiplicó para votar por daniel o brenda rocha no sabe contar para desmayo del comandante ortega la historia vuelve a repetirse él creía que tenía la reelección en la bolsa pero los conteos preliminares traen una sorpresa hay un nuevo rostro en la presidencia de nicaragua se trata de la compañera rosario aquí tenemos el resultado oficial rosario murillo 8 millones de votos gasparín 400 mil votos daniel ortega 200 mil votos pero si ella no es candidata a la presidencia cómo se la robó maleficio maldades perversiones parece que el golpe de estado fallido de la semana pasada fue sólo un ensayo lo que a mí me gusta tú no me lo das lo que a mí me gusta tú no me lo das eso no va a pasar compañera daniel se queda con usted para recibir la lluvia de sanciones que vienen y esperen sentados por la toma de posesión con suerte va a tener lugar antes de semana santa exigimos la liberación de los más de 150 presos políticos secuestrados en las cárceles del régimen hola qué tal soy la nicaragua